Y en el momento en que me destruyen, aprovecho para estudiarlo. La cantante se dirigió al aeropuerto para tomar un vuelo a Nueva York, que ya, que había abandonado el país. Ella viajó a la Gran Manzana para presentarse en el show de Jimmy Fallon. Tengo también una gran capacidad de cicatrización y de reconstrucción. Shakira viajó a la ciudad de los Rascacielos muy bien acompañada, no solo de su hermano y mano derecha Tonino Mebarak, sino que también ejercieron el rol de guardaespaldas sus dos hijos Milán y Sacha. La artista decidió llevarlos con ella en esta ocasión para disfrutar de un fin de semana de lo más divertido en Nueva York. La familia fue captada por los paparazzi primero en el aeropuerto de España y posteriormente a su llegada a los Estados Unidos. Los retoños de Gerard Piqué se ausentaron de la escuela para poder asistir a un momento tan importante en la vida de la cantante, donde se ve a Shakira con sus hijos hasta el fin del mundo. A pesar del largo viaje y del cansancio de todos, la intérprete junto a Karol G. de TQG, se paró muy amablemente para saludar y firmar autógrafos a los fans allí presentes. Shakira y Bizarrap aprovecharon su presencia en Nueva York para interpretar la Session 53 por primera vez en vivo y directo, apoyados por una grada repleta de fieles entusiastas al tema, donde la acompañaron con la letra de principio a fin. Además, Shakira sorprendió a todos sus fans con una presentación en vivo majestuosa, en el reconocido The Tonight Show Starring de Jimmy Fallon. Shakira como siempre luciendo maravillosa, lució un vestuario muy a su estilo y algunos accesorios entre los que se destacaron un reloj Rolex. Así es señores y señoras, Shakira hizo su presentación en vivo en Nueva York, acompañada de un reloj de la marca Rolex en su muñeca que dejó sorprendidos a todos. La colombiana puso a bailar y a gritar a todos los asistentes con sus movimientos, y gritándoles a todos que la loba ha vuelto más empoderada que nunca. La barranquillera estuvo acompañada de su hijo Milán, quien no dudó en atribuirle una gran parte del mérito, y quien estuvo detrás del público, además de ser uno de sus cómplices a que ella grabara esta canción con Bizarrap, ya que su hijo es fans del artista. Con Bizarrap es el resultado de una sugerencia de Milán. Milán me dijo, mami, tienes que hacer algo con Bizarrap. Otro de los grandes logros de Shakira, es que gracias a su éxito sesión 53 se hizo ganadora de 4 Jeans Records, que obtuvo gracias a hacer la canción más escuchada por primera vez en YouTube con más reproducciones en un día. La loba ha sido tomada de referencia por las mujeres en el mundo, quienes se han identificado con la letra de su canción. Shakira lo volvió a hacer, y nos dejó sorprendidos a todos con este gran show en vivo, y que gran estruendo que le lanzó a Piqué luciendo su Rolex. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.